Saben, este año ha sido un año bien especial para mí, ha sido un año que ha habido bastantes cambios. Yo sé que cada año tiene cambios, cada año hay cosas nuevas que uno tiene el privilegio de experienciar, pero en esos días, ayer mi muchacho, ¿cómo puedo decir? Como que llegué al punto de al fin entender que ya mi muchacho mayor ya es un, puede ser un adulto ya, ¿verdad? Al decir que ayer fue a su cena de promoción, de ya salir del high school. Entonces yo he estado meditando bastante y digo, en realidad ya voy para adulto, ¿verdad? No estoy adulto todavía, ya voy para adulto. Pero son cambios de que en realidad uno se admira y dice, wow, ¿a dónde ha pasado el tiempo? ¿Cómo fue de que? Y estaba viendo yo ahí unas fotos que mi esposa sacó los álbumes que ella tiene como 20, no sé cuántos álbumes tiene ahí, ¿verdad? Y estaba viendo yo y estaba fogeando el álbum y me dice mi esposa, ¿y qué tanto es? Porque quizás me vio algo triste ahí yo, mirando las fotos. ¿Y qué tanto es? Yo le digo, aquí está Carlitos bien pequeño y yo estaba bien joven, bien delgado, bien guapo, ¿verdad? Y mi esposa también. Y digo, en realidad, ¿cómo ha pasado el tiempo? Y me acuerdo yo en esos momentos lo que yo estaba pensando. Y me acuerdo yo en esos momentos lo que yo estaba experienciando. Y ayer hablábamos con mi esposa y le decía a mi esposa, ¿pero qué consejo le damos a Carlos antes de que él vaya a la cena de despedida? Porque en realidad, ¿verdad? Es algo de que muchas dificultades les pasan a los jóvenes en estas escenas. Y me dice ella, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo le hablamos? ¿Lo regañamos? ¿Le damos consejo? Y a la misma vez me dijo ella, ¿te acordás cuál era nuestro pensamiento cuando estábamos en esa situación? Y yo le digo, sí, me acuerdo. Me acuerdo. Y me acuerdo, le digo yo, de que no estábamos, ¿verdad? Y no teníamos la capacidad que pensábamos tener. No estábamos pensando, ¿verdad? En el futuro. No estábamos viviendo y nada más enfocados en el momento. Y yo me acuerdo de esos días, ¿verdad? Porque ya casi hace 20 años, 19 años, que estábamos en ese momento nosotros. Y le digo a ella, pero el Señor nos cuidó. Pero el Señor nos amó. Y el Señor es quien nos mantuvo y aunque no hicimos o no tomamos las decisiones correctas muchas veces. Pero le digo, el Señor nos mostró amor y nos mostró misericordia y nos llevó, ¿verdad? Aunque Jede y yo estábamos en ese momento reconociendo, ¿cuántas veces te fallamos así? ¿Cuántas veces nosotros en nuestra juventud hicimos lo incorrecto? Muchas veces sabiendo que lo que estábamos haciendo era incorrecto. Muchas veces nos fuimos por el camino equivocado, a propósito. Y yo estaba meditando y comencé en primera de Juan y terminé en Efesios. Y en ese día quiero compartir con ustedes la primera parte del mensaje que lo voy a dar en dos partes. Y lo titulé, sí, Dios nos ama. En este mundo caótico que vivimos nosotros, muchos de nosotros todavía estamos en búsqueda de amor. Todos buscamos ser amados, todos buscamos ser aceptados. Todos queremos y tenemos la necesidad de ser apreciados por quien nosotros somos. Y no por lo que podemos hacer, no por lo que podemos dar, y no por las cosas que hemos logrado, o podemos, o vamos a lograr. Todo el mundo está en búsqueda de amor. Pero es una lástima que son pocos los que lo encuentran. Y son pocos los que encuentran en el amor, porque muchos andan buscando este amor en los lugares equivocados. Entre estos, estamos también incluidos, muchos de aquellos que profesan creer en el Señor en el Tierra. Hacen intentos de obtener el amor a través de los métodos que este mundo ha establecido. Tratan de buscar y hallar este amor, siguiendo las reglas de este mundo y el sistema de la sociedad y la cultura en la que nosotros vivimos hoy en día. Y al final se encuentran sintiéndose vacíos, utilizados y disatisfechos. Yo he entendido que el amor, hermanos, es el eje central de todo. La Biblia nos dice que Dios, nuestro Creador, el que ha hecho todas las cosas que nosotros vemos, que Dios es amor. Y Él no acciona a parte de su amor. Todo lo que Él hace es a través de su amor. Y todo lo que Él no hace, no es porque Él no lo puede hacer. Sino porque Él te ama a ti, Él me ama a mí y Él ama a aquellos que están allá, ¿verdad? Afuera. Y Él elige amarnos y mostrarnos misericordia en lugar de ira y en lugar de mostrarnos o darnos a nosotros el castigo que todos merecemos. Porque, quiero que entiendas esto, no importa lo que tú hagas, tú y yo no merecemos el amor del Señor. No importa cuánto dinero tengas en tu cuenta bancaria, tú no mereces el amor de Dios. No importa cuánto yo venga a la iglesia, yo no merezco el amor de Dios. No hay nada que yo pueda hacer que me va a hacer a mí digno de recibir el amor del Señor por las cosas que yo hago, por la persona que yo soy. Si no es porque Dios ha elegido amarte a mí, porque Dios ha elegido amarme a mí, que nosotros disfrutamos el privilegio y el amor grandioso de nuestro Señor. La Escritura, hermanos, deja muy claro que Dios nos ama a todos nosotros. No lo merecemos, pero Él sí nos ama. Y también nosotros tenemos el privilegio de amarle a Él, pero de amarle de una forma que la vida nos describe, no sólo de labios, no sólo de corazón, ¿verdad? No sólo nada más, ¿verdad? Con nuestra voz, con nuestras palabras, sino que debemos de amarle con todo nuestro ser, nuestra fuerza, nuestro corazón, nuestros pensamientos. Con todo lo que somos, la Escritura nos dice que debemos de amarle con todo lo que somos, la Escritura nos dice que debemos de amarle al Señor. Y no sólo dice que debemos amar al Señor, sino que dice que también debes amar a tu prójimo. Debes amar a tu prójimo como te amas, a ti mismo. Y no es sólo ahí, sino que también dice que debemos amar a nuestros enemigos. Amar a Dios, amar a tu prójimo como a ti mismo y amar a nuestros enemigos. Y yo pensando, ¿verdad? En los tiempos anteriores, cuando yo estaba en ese momento de ya recibirme de High School, y pensando en la mente, en mis pensamientos, en todas las cosas que yo había pensado y las cosas que no había pensado, me di cuenta de que en ese momento yo tenía una dificultad y la tuve por mucho tiempo. Y esto, hermanos, que yo no podía amar a los demás. Yo pensaba que amaba a los demás. Yo pensaba que amaba a mi prójimo, pero me di cuenta después que no era cierto. Y no podía amar a mi prójimo porque no me amaba yo mismo. Y es verdad, hermanos, bastantes de las personas cristianas, y tal vez algunos de nosotros aquí, tenemos el problema de que no nos amamos a nosotros mismos, amamos de la manera que Dios quiere que nos amemos. Se nos hace difícil amarnos a nosotros mismos de la forma que Dios pide que nos amemos. Pero se nos hace tan fácil amarnos de la forma que el mundo nos dicta que nos amemos. Se nos hace tan fácil seguir el sistema del mundo, del amor propio, y no de obedecer a lo que el Señor nos manda que hagamos. El mundo nos dice, tú tienes que ser siempre el número uno. No importa dónde, no importa qué, no importa cuándo, tú eres el más importante siempre. Pero yo he entendido de que ese no es el amor a uno mismo que el Señor demanda de nosotros, o que el Señor recomienda que debemos de tener. Porque amarnos a nosotros mismos, en lo que yo he entendido, hermanos, significa que eres lo mejor para mí. Y siempre mantenerme en una posición de ser aprobado por Dios, y no una de traer el reproche de Dios sobre mí. Según Dios, y les digo con atención, porque hasta a mí me costó entender eso, y le dije a Heather, y le dije yo, ven a ver esto, y le dije yo, porque me está, y creo que me estoy confundiendo. Hermanos, el Señor, según su palabra, dice esto. Vamos a Mateo capítulo 10. Pensé en Mateo capítulo 10, versículo 39, dice así, El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida, ¿por qué? ¿Por seguir los placeres del mundo? ¿O por qué? Por causa de mí, la hallará. Ahora vayan a Mateo 23, versículo 12. ¿Lo entienden, hermanos? Dice, Mateo 23, versículo 12. Porque el que se enaltece, será humillado, y el que se humillara, dice, se humilla, perdón, y el que se humilla, será enaltecido. Señor, yo lo entiendo así, cuando elegimos, cuando tú y yo elegimos, hermanos, no seguir nuestra agenda, no seguir nuestro propósito humano, cuando nosotros elegimos poner nuestra agenda a un lugar, y seguir el plan y el propósito de Dios, Dios, entonces, hemos encontrado, entonces, encontramos el verdadero significado de nuestra existencia, y en esencia, encontramos nuestra verdadera vida. Dice el Señor, aquel que no puede negarse a sí mismo, aquel, ¿verdad?, no va a poder vivir, aquel que no pierde su vida por mi causa, en realidad, verdaderamente, no ha vivido. Quiere decir que cuando tú y yo entendemos, que la verdadera, o el verdadero propósito, que la verdadera vida, tuya y mía, comienza en el momento de que tú te encuentras con el Señor, y conoces al Señor, y aceptas al Señor, ahí es donde comienza tu vida. Yo pensé que mi vida empezaba cuando me salí de high school, y dije, hoy sí, voy al mundo, hoy sí, aquí comienza mi vida, y después me di cuenta de que yo no quería esa vida, yo no quería esa forma de vivir, porque solo me traía problemas, dificultades, y yo vi el futuro después de un cierto tiempo, y dije, ¿a dónde voy?, ¿y qué hago?, ¿y cómo llegué aquí?, y ahora, viendo hacia atrás, y veo a mi muchacho, y digo, gracias Señor, porque un día te hallé, y no te hallé yo, que tú me hallaste a mí, y me tocaste el corazón, y me has cambiado bastante en mí, pero yo sé que todavía falta mucho más trabajo que el Señor quiere hacer en mi vida. Cuando tú y yo ponemos nuestra agenda a un lado, y le decimos sí al propósito y al plan del Señor para tu vida, es cuando tú verdaderamente comienzas a vivir, hermanos, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, quiere decir, en mi interpretación, lo que entiendo yo es aquellos que prueban, hermanos, que no son humildes, porque solo buscan su beneficio personal, ellos serán avergonzados cuando Cristo regrese, pero aquellos que viven verdaderamente la humildad, mostrándolo por su voluntad en ayudar a los demás, serán enaltecidos cuando Jesús regrese. Hermano, ¿te amas a ti mismo? De la forma que el Señor pide que te ames a ti mismo. ¿Cómo dije esto? Si yo me amo a mí mismo, voy a poner a mí en la mejor posición posible para ser aceptado por el Señor, y no para ser reprobado por el Señor. Si yo me amo a mí mismo, tengo que aceptar que lo que a mí más me beneficia es obedecer la palabra del Señor, obedecer el mandato del Señor, porque si no lo puedo hacer, en realidad no me estoy amando a mí mismo. Y si no me amo yo mismo, no voy a tener la capacidad de amar a mi prójimo, de amar a alguien más. Y les digo, es difícil reconocer que en el pasado yo no me amé a mí mismo, y por eso yo vivía de la forma que yo vivía, y por eso yo hacía las cosas que yo hacía. Y no fue hasta que yo acepté al Señor en mi corazón, y no fue hasta que yo me rendí, ¿verdad? Al Señor le dije, me doy por vencido, he probado todo y nada me sale bien. Voy a darle una oportunidad, dije yo, a Dios. Y hasta entonces fue de que yo aprendí y experiencié el verdadero amor. Y cuando experiencié ese verdadero amor, les digo, ¿qué? Comencé a amarme y el Señor me dio el privilegio de poder amar a otras personas. Por eso te pregunto, ¿te amas a ti mismo? Porque si tú no amas a Dios, si tú no has aceptado a Dios, te puedes estar amando de la forma que el mundo te ha explicado que debes amar, y te pones verdad a ti, en frente de todos los demás. Pero eso no es el verdadero amor. Porque el amor del Señor que nos pide es amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quieres saber si te amas a ti mismo? Pregúntate, ¿cuánto amas a tu prójimo? ¿Quieres saber si el amor del Señor está en tu vida? Pregúntate, ¿cuánto amas a la persona que está a tu lado? ¿Cuánto amas a la persona con la que convives? ¿Cuánto amas a aquella persona que no cree al Señor? ¿Cuánto amas a aquel que está perdido? Y si todavía no podemos decir, no lo amo, entonces, ¿sabe qué? Tenemos que dejar que el Señor trabaje en nosotros. Es difícil aceptar, porque yo en realidad dije, ¿por qué es que muchas veces se nos hace difícil a nosotros no amar a otras personas? Porque el Señor dijo, es fácil que amar a aquellos que nos aman a nosotros, si aunque los incrédulos dicen, ellos hacen eso, ¿verdad? Dicen, si amamos solo a que nos hacen bien, eso no cuenta de nada, eso es fácil hacerlo, si aún aquellos que no creen en mí, dice, lo hacen, por naturaleza, amamos a nuestros familiares, amamos a aquellas personas que son cercanas de nosotros, pero Dios nos ha mandado a que amemos a aquellos que nos aborrecen, a que amemos a aquellos, ¿verdad? que quieren mal contra ti. En ese día, hermanos, quiero decirte de que debemos y tenemos que comenzar a amarnos a nosotros mismos, y les voy a dar una razón, ¿por qué? Y cuando hablamos de ti, porque por mucho tiempo yo nací en la iglesia, y muchas veces se nos enseña la negación del amor a uno mismo, y es cierto, no debemos amarnos más de lo que amamos al Señor, pero también el Señor su visto dijo que, ¿qué? que no es malo amarnos a nosotros mismos, porque cuando Él pone el ejemplo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, quiere decir que, ¿qué? Que entonces tenemos que amarnos a nosotros mismos, pero muchas veces nosotros tenemos una dificultad amándonos a nosotros, porque nos conocemos bastante bien, y sabemos las cosas feas que hemos hecho, y sabemos los tiempos que hemos maqueado, y sabemos verdad el carácter que tenemos, y decimos, yo no me amo a mí mismo, y si no nos amamos a nosotros mismos, porque pensamos, si yo no me amo a mí mismo, ¿cómo va a ser que alguien más me va a amar a mí? y porque tenemos esa opinión, nosotros como hijos del Señor, como personas que nos reunimos, no podemos en realidad dejar que Dios nos ame a nosotros, y si no dejamos que Dios nos ame a nosotros, no vamos a poder nosotros hermanos, amar a alguien más, por eso es que yo les decía la semana pasada, tu calidad de vida espiritual, tu calidad de caminar como cristiano depende de lo que tú entiendas y sepas de Dios, si tú crees de que tu Dios no te acepta por los fallos que has tenido, si tú crees de que tu Dios no te ama por tanto pecado que tú has cometido, si tú crees que estás afuera de perdón del Señor, tú vas a caminar siendo un cristiano, pero vas a caminar siendo un cristiano con límites, porque piensas que el amor del Señor tiene límites y por eso tu amor hacia otras personas también va a tener límites y va a ser un amor condicionado por las cosas que hagan o no hagan, nuestro entendimiento, nuestro estudiar de la palabra tiene un efecto grande en la forma en que nosotros vivimos nuestro cristianismo, nosotros hermanos necesitamos conocer lo que es el amor del Señor lo extenso, lo grande, no tiene límite, decía yo la semana pasada, el Señor es perfecto en todo, Él está en todo lugar, Él ama sin medida, Él es lo máximo, el ser máximo que nosotros podemos hermanos, tener el privilegio de conocer y de tener una relación con Él, en ese día hermanos, muchos de nosotros quizás tenemos como de una vez más la dificultad de amarnos a nosotros mismos y por eso no amamos a los demás y hoy quiero decirte y dejarte claro de que hay alguien que verdaderamente te ama y este ser es el ser más magnífico, más increíble, es el único que es capaz de amarte perfectamente, es el único que es capaz de amarte constantemente, es el único que es capaz de amarte continuamente hermanos, sabes que este ser te ha amado antes de que tú supieras que Él existía y te ama incluso después de los fracasos que tú has tenido y Él quiere seguir amándote hasta el final de tus días en esa tierra y luego continuará amándote cuando estés en su presencia o donde sea que nos vayamos hermanos cuando morimos porque hay bastantes personas que dicen aquí o allá no sé a dónde pero donde sea que nos vayamos ahí te va a amar te amó antes de que tú lo conocieras te amó antes de que tú existieras te ama aún porque has fracasado aún, ¿verdad? te ama todavía te amará por el resto de tu vida y cuando tú mueras y termines tu caminar en este planeta tierra te seguirá amando y eso es algo que tenemos que entender porque si no lo logramos entender vamos a ser cristianos flacos vamos a ser cristianos débiles vamos a ser cristianos verdad con un Dios tan limitado y vamos a pensar que no podemos hacer ciertas cosas porque nuestro Dios es pequeñito en ese día quiero que tú lleves la seguridad de que Dios es amor y que el amor del Señor hacia sus hijos el amor del Señor hacia la humanidad es tan grande y es tan perfecto y es necesario que lo entendamos si queremos vivir de una forma ¿verdad? que seamos aprobados por el Señor vamos a Efesios capítulo 3 Efesios capítulo 3 versículo 14 al 21 vamos a sacar dos cosas aquí que quiero que meditemos en ella hay mucho más pero solo vamos a concentrarnos en dos partes nada más y aquí vamos a estar hablando a los hermanos en Efesios acerca del misterio del Evangelio que ahora el Señor ha declarado a través de los apóstoles y de los profetas de que antes no se sabía pero ahora el Señor dice que ha sacado el ministerio y lo ha dado a conocer para que sepamos de que no solo al judío sino que también al mentir se le es dada la oportunidad a través del mismo Jesús de ser salvo y de ser parte de la familia de Dios versículo 14 dice por esta causa todos los miludías ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo de quien toma nombre quien toda familia en los cielos y que y en la tierra toda familia en los cielos toma nombre de que de Dios Padre y todo ser aquí en la tierra toma nombre de nuestro Dios Padre versículo 16 para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu para que para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que arraigados y cimentados dice en amor seas plenamente capaces de comprender con todos los santos no solo a una persona sino que que Dios quiere que todos comprendamos verdad con todos los santos cual sea la anchura la longitud la profundidad y la altura verdad y de conocer el amor de Cristo que cede a todo conocimiento para que sea lleno de toda la plenitud de Dios y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros a él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús y por todas las edades por los siglos de los siglos amén hermanos para que la iglesia para que el individuo para que tú y yo podamos funcionar eficazmente debemos conducirnos por el dinámico e ilimitado amor de Dios hacia nosotros si tú y yo no entendemos si tú y yo no logramos verdad a captar a través del Espíritu Santo el amor del Señor para nosotros te digo que nos estamos limitando a vivir por nuestra propia fuerza de facultad y nos estamos limitando a ser guiados y a ser verdad y servir a través del poder y del amor del Señor por eso es que hay tanto cristiano hermanos que no tiene una vida efectiva por eso sabemos tantos hermanos que tenemos tantos años siguiendo al Señor y nuestra vida no cambia porque tenemos un concepto equivocado acerca de Dios hacia nosotros porque pensamos de que el amor del Señor es condicional y no te digo pórtate mal y sigue pecando no te digo no te estoy dando permiso que hagas eso pero te quiero decirte que el amor del Señor es perfecto y te ama y cuando tú fracases pídele a Él perdón búscale a Él y Él te va a enseñar lo que debes hacer para poder continuar esa relación con Él dice Pablo que es necesario de que todos los santos Él ya lo había entendido pero dice no es no es para no solo yo debo entenderlo porque yo vivo de como yo vivo porque ya entendí a través del Espíritu Santo como es el amor del Señor para mí y ahora ese misterio que el Señor me ha revelado a mí y me ha dado a entender es necesario que todos los santos lo entiendan para que todos también a través de ese amor puedan ser ¿verdad? en inglés se dice el power que puedan ser ¿verdad? llenos de poder para que podamos vivir la vida cristiana el camino cristiano de la forma que el Señor quiere que nosotros vivamos hermanos porque si tratamos de vivir ese camino cristiano fuera del amor de Dios te digo siempre vamos a fracasar porque nos ocupamos en tratar de adquirir el amor de Dios de adquirir el perdón de Dios por medio de que nosotros pensamos ¿verdad? humanos me voy a portar bien para que me ame más el Señor me voy a portar bien ¿verdad? para que el Señor me dé bendición y no decimos voy a ser ¿verdad? y voy a obedecer al Señor porque Él me ama ya voy a vivir correctamente porque quiero agradarle a Él porque Él me ama ¿verdad? eso debe ser lo que nosotros debemos de decir no me voy a portar bien para que me perdone el Señor o me voy a portar bien para traer el beneficio del Señor portate bien y vive correctamente porque el Señor ya te ama y el Señor ya te ha perdonado y el Señor ya tiene un lugar para ti hermano eso es lo que el Señor quiere que entendamos y cuando entendemos que el Señor nos ama a nosotros entonces nosotros podemos amarnos a nosotros mismos y cuando nos amamos a nosotros mismos y sabemos que el Señor nos ama a nosotros entonces vamos a tener la capacidad de amar a otras personas pero si no logramos hacer eso hermanos de entender eso nos estamos necesitando a un amor humano y por eso es que nos cuesta muchas veces amar a las personas porque pensamos o sentimos que el amor que Dios nos da es un amor verdad con condición el Señor hermanos no es así su amor hermanos cubre todos tus pecados tú estás vestido con la sangre redentora de Cristo Jesús vamos a romanos capítulo 3 versículo 22 dice así romanos capítulo 3 versículo 22 dice la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están instituidos de la gloria de Dios siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús el amor del Señor suplió el sacrificio de Cristo Jesús para que tú para que yo pudiéramos ser perdonados de todos los pecados que tú y yo y toda la humanidad ha cometido el Señor quiere de que tú sepas que Él te ama el Señor quiere de que no solo te ama de palabras sino que te ama de hecho porque mandó a Cristo Jesús y Él ha cubierto tu pecado con la sangre de Cristo Jesús para que tú puedas tener comunión con Él una relación con Él para que tú puedas entender de que si dejas de que Él te ama de la forma que Él va a perdonar tus pecados entonces tú vas a tener la capacidad de amar a otras personas vamos a Romanos capítulo 8 versículo 35 el Señor nos ama y porque nos ama ha cubierto con la sangre verdad y ha perdonado con la sangre de Jesucristo todos nuestros pecados y mide lo que dice Pablo en el versículo 35 del capítulo 8 de Romanos dice quien nos separará del amor de Cristo dice tribulación no o angustia no o persecución no o hambre no o desnudez tampoco o peligro no o espada no como está escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo somos contados como ovejas dice de matadero antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro ¿saben que? dice Pablo el amor del Señor es tan grande para ti que no importa en que tribulación tu te encuentres el Señor el Señor te ama no importa en que necesidad tu te encuentres el Señor todavía te ama no importa en que estado tu te encuentres el Señor todavía te ama porque ¿qué nos va a separar del amor de Dios hacia nosotros? nada de lo creado nos podrá separar del amor que Dios tiene hacia nosotros muchas veces nosotros interpretamos de que es el versículo que dice que nos separará de nosotros amar a Dios y les digo la hambre muchas veces hace que personas no amen al Señor ¿verdad que sí? el sufrimiento hace que una persona no ame al Señor pero no importa lo que pase dice que nada de lo que está en este mundo creado va a ser de que Dios te deje de amar a ti por eso dice el 39 ¿verdad? ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro este amado ha perdonado tu pecado este amado y no hay nada que va a dejar ¿verdad? que Él o que te separe a ti del amor que Él te quiere dar a ti y debes estar seguro hermano de su amor y que su amor es eterno Juan 3.16 dice de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo un ejército para que todo aquel que en Él crea no se pierda mas tenga vida eterna tienes que entender el amor del Señor por ti si quieres ser un cristiano efectivo si quieres vivir una vida efectiva para el Señor tienes que entender el amor que Dios tiene para ti el segundo hermanos es que cuando tú y yo empecemos a descubrir cuan grande es el amor de Dios por nosotros entonces sabes que vamos a entender vamos a entender de que todo es posible porque el Señor está con nosotros muchas veces nosotros nos ponemos límites porque pensamos que estamos solos pero si el Señor nos ama y si no hay nada que nos puede separar del amor de Dios como es que muchas veces nosotros nos ponemos límites para las cosas que tenemos que hacer para el Señor cuando tú y yo entendemos la magnitud que podemos entender porque no lo vamos a entender todo del amor de Dios hacia nosotros entonces tú y yo vamos a ser personas más efectivas para gloria y honra del Señor porque sabemos que no hay nada imposible para nuestro Dios yo escribí aquí verdad lo que leíamos en Efesios desde el capítulo 14 y comenzando desde el 18 y dice aquí mire lo puse aquí dice el amor de Dios es tan ancho que abarca toda familia en los cielos y en la tierra la Biblia dice eso verdad el amor de Dios es tan grande que nos provee de sus inagotables recursos el fortalece nuestro ser interior con su espíritu para que podamos servirle adecuadamente tienes que entender que el Señor por su amor ha puesto todos sus recursos para que tú puedas usarlos para que puedas ser victorioso y que efectivamente tú le sirvas a Él el amor del Señor es tan profundo que Cristo habita en nuestros corazones por la fe que tú y yo tenemos en el Señor y cuando Cristo habita en nosotros hermanos echaremos raíces en el amor de Dios y nos mantendremos fuertes entonces empezaremos a comprender lo que Dios quiere que todos los que tienen fe en Él comprendan que es lo que dice Pablo que vamos a entender la anchura la longitud la profundidad y la altura del amor de Dios el amor de Dios y lo saque esto de un de un verso dice esto mire el amor de Dios es tan ancho que puede incluir a toda persona el amor de Dios es tan largo que permanecerá toda la eternidad el amor de Dios es tan profundo que alcanza al pecador más gran más el amor de Dios es tan alto que nos lleva hasta la presencia de Dios si tú piensas que tienes que buscar amor en otro lugar en otra persona en este día te quiero decir el amor que tú debes no buscar sino que tú debes recibir en este día en tu vida es el amor que Dios tiene para ti y vamos a leer Efesios 3.20 para finalizar y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros quiere decir esto Dios no tiene límites sus recursos son ilimitados ilimitados hermanos Él nos ha llamado a formar parte de su familia así que dejemos de buscar y de conformarnos con el amor pasajero de este mundo y aceptemos verdad el amor eterno y perfecto que Dios quiere compartir con cada uno de nosotros solo entonces podremos lograr mucho más de lo que nosotros pensamos que somos capaz porque nuestros propios méritos no logramos muchos pero con los recursos y el amor del Señor todo es posible quiere decir que podemos cambiar nuestro caminado podemos cambiar nuestra actitud podemos cambiar nuestro estilo de vida podemos cambiar el camino mal que llevamos podemos cambiar verdad el odio que tenemos por tantos años podemos cambiar verdad el pensar que tenemos de que nadie nos ama y que somos menos de lo que somos porque el Señor te dice que que Él te ama a ti y porque Él te ama a ti tú debes amarte a ti mismo y que también debes amar hermanos hermanos con el amor del Señor si logramos entender lo que podemos entender vamos a lograr cosas hermanos que no nos podemos imaginar pero solo lo vamos a lograr mediante su poder que actúa en nosotros como dice el versículo 21 a ese a la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades por los siglos de los siglos amén en ese día quiero decirte Dios te ama con un amor que si tú logras entenderlo tu vida va a cambiar tu vida tiene que cambiar porque si no cambia es porque no has entendido el amor del Señor tenemos hermanos tenemos que entender tenemos que pedirle al Señor que nos ayude así como digo Pablo que todos los santos entiendan verdad la magnitud del amor de Dios para que entendiendo la magnitud del amor de Dios podamos ser capacitados para vivir y ministrar efectivamente en esta vida que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros entiende cuanto el Señor te ama a ti y la próxima semana voy a decirte que es lo que el Señor quiere que tú hagas con el amor que Él te ha dado a ti que la gloria y la honra sea para el Señor oremos hermanos